Buenos días, tardes y noches y bienvenidos a un nuevo SCP Container Breach. Este es el capítulo 24 que estaban perdidos y que estaban todos esperando. Y la verdad es que continuamos una aventura que ya habíamos avanzado y que se movió. Yo lo expliqué en los videos anteriores porque se cortó la luz cuando estábamos grabando esa cuestión. Yo estoy acá con Chino. Hola Chino, saludos. Hola. Acomódate la mierda. De hecho lo tenía acomodado. Este no sirve. Yo juraba de guata que se. Ya, listo. Bueno, ya fue ya. Loco, mando un saludo si no van a perder fans. Ya, vamos a saludar a todos los cabros que están siguiendo. O que seguirán. Ya, ahora lo que teníamos que hacer era buscar la tarjeta. Ah no, pues la teníamos, ¿no? Ah no, pues la cinco. Uy, bugeadito. Ah, y esta partida está más que bugeada en todo caso, ¿te acordás? Está muy boby. No sé si lo saco de acá, pero no está ahí con los locos invisibles. Sí, me acabo de encerrar, parece. A ver, miro para atrás. Miro para atrás para ver qué onda. Ah, shush, de verdad. Ah, está ahí con la manito. Creo que la vendí. Pero me deja pasar. No, pero tírate para atrás, pues viéndela. Abre la puerta con la mano negra, pues ve. Hay razón. Pero creo que los monstruos están del otro lado. Anda a explorar primero. No, por ahora. Segundo turn. A ver, igual te va a dejar en... No, brígidres. Abórate, abórate, abórate. Ahora sí puedo, ahora sí puedo. Curre, buen. Va a cerrar el ojo, va a cerrar el ojo. Cerra esa mierda. Oh, buen brígido, buen. Brígidre. Podría grabar. Podría. Para no hacer la mierda de nuevo. Pero tú sabes que ese buen va a alcanzar de nuevo. Bueno, como diré. No, sí, igual podría haberlo dejado arriba nomás. Le damos una shortita. Ey, loco, de todo esto, el 24, como dije anteriormente, le pasamos una infinidad de cosas, weón, para llegar acá. O sea, desde el 23. Respoguené en la esquina. No lo vi. No, es que sí o sí habrá respoguené en la esquina. Yo jugando ya... Ya rato, caché que lo vea. Está poniéndose troll. Sí, y de hecho están conectando esta cuestión siempre con los del 966. Creo que el 966. No debería estar ahí. Ah, no, ahí está, mira. No, ahí chucha. Ah, pero si lo dejáis arriba, se bugea, po. Se queda pegado a la escalera y no te deja pasar. Mira, no se quiere mover. Muevete, muy feliz. Yo digo que igual nomás. Sí. Pero ten en cuenta que tu ojo, chino, ¡tus ojos! Se queda ahí nomás, ¿no? Si este, pues, no sabe bajar escalera. Es como los zombies de High School of the Dead. Sí, pues, el problema. El problema es cuando, cuando querés salir, pues, chino. Entonces, ¿sí está? Rip en pedazos el creador. Ya que estaba hablando de High School of the Dead. Se abriría esa puerta, sale un invisible. Se va a tirar. ¿Por qué ya la abriste? Es que así está programado, parece. Así está bugeado, ¿sabes? Aún en los lentes. Te di cuenta que te iba a matar, güey. Se triza, güey. No, o sea, igual lo voy a cerrar antes de que salga. No, es que si me salgo para este lado, el SSB-173 va a bajar. Ya. Uuuh, era mentira. Por ahora. ¿Por qué tengo la tarjeta 4 todavía? Vamos a ver también. Yo escuché que algo se sonó, güey, y yo creo que así va a ir a sonar tú más rato. Vamos, Bobby. No está, no está, mira. Sí, pero ahora iba a bien pesteñar y... Uy, la subida. Ahí está el culio. Pero me abrió el paso. Sí, güey, pero vaya a pesteñar el brige. Oh, tiene todo el poto quemado. Uuuuh, güey, o sea, paz de este brígido. Chicos, yo sé que ustedes no pueden verlo, pero... Ah, no. Pero el chino no saltó, pero como los dioses... Oh, corre, güey, no. Sentaré en la tripa afuera. Cierro la mierda. La manito. Pero ¿y por qué estos güeyones se fueron? O sea, ¿por qué aparecieron ahí? Y ahora voy a tener que buscar algún botiquín. Yo en el juego estoy solo. Tengo tres botiquines, güeyón. Hay algún botiquín. No me preguntéis cómo. Tengo tres botiquines y me lo he dado. No me digáis que aparecen otros. No, eso es el sonido de la maldad, ¿no? De la maldad maldadosa. Cogeo, pero... Pero tengo buena memoria y me acuerdo que el... La puerta para salir está cerca. Ah, esta güey está encendida. ¿Pisto, güey? Ya, buen qué. No me muevo lo suficientemente rápido. Cogea mucho. Que se sepa. Matita sea. Si pone el load, mira, pone el load. Vaya a aparecer con lo invisible en el hocico. ¿Seguro? Casi. Pero lo más probable es que te pase lo mismo ahora. Bueno, vamos a ver qué onda. ¿Y en qué momento entra el otro güey? El otro abre las puertas igual. ¿Para qué es esa güey? Puta la güey. ¿Estoy muy gordo o él? No, yo cacho que él tiene la cabeza muy gordo. Caliarte. Que abre la puerta o se le llueva. Cuidado. No pasa nada. Uy, ¿qué pasó? Ya puedo ver. Oye, cacho, ¿sabes? Oye, empezó a sonar la música de SSB49. ¿Qué onda? Bien, toca eso. Oye, a mí me salió el 96. 96 es el que corre, ¿o no? Sí, po. Me salió el 96 en el pasillo. Oh, sí, pasa esa güey. En el pasillo y después como que llegó un área nueva que se supone que el güey ya está en sus celditas y está en sus celditas. Y de ahí de nuevo pasé por el pasillo y ahí ya no está. La güey ha pesado. De hecho, ahora tengo que ir para allá. No, sí, de hecho pasa. Sí, me acuerdo que el otro día estaba jugando el primo del marido. Ya. Y a él le pasó esa güey, el güey se quedó atrapado en la dimensión alterna de SCP-106, po. Y cuando escapó de la dimensión alterna apareció en un pasillo. De partida logró escapar. Eso es lo más increíble. Oye, en la anterior también logré escapar o no. Pero lo gracioso es que escapó en un pasillo justo donde estaba 96 y lo vio a la cara. Ah, qué mala cuella. Oye, pero ¿sabes qué? Cuando, ahora cuando, cuando Zafight es esa dimensión, te... Ay, maricón. Hola, perro. Queda ahí cojeando, po. Oye, de... Queda ahí malito. Queda ahí con la visión borrosa y para la cagada, sí. De hecho, él se queda ahí. Mira, ni siquiera baja. No. Ahora. ¡Párate! Sale un perro. A ver si el reloj es casi encima. No, no, no. Ah, tú decís acá? Sí. No, pero más al frente, al frente. Al frente de él es su... No, 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 no tan así, po. Ahí, ahí. Qué onda. Lo voy a safe. El loco bugeado. ¿Qué voy a hacer? En una... Ahí escuché que se movió. Seguro. Ahí, ahí cerra, cerra, cerra. Espérate, espérate, espérate. Sí, hubo. Ahí se movió un poco. Se movió para allá. Ah, pero tú querés que alcance de subir con el ojo. Para el Chappie. Ahí vamos a ver. Vaya, voy a extrañar de nuevo. No, él lo subió. Corre, corre, corre. Alcance. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! ¿Desapareció? ¡Oh! ¿Desapareció? ¡Oh! ¿Apareció de nuevo? ¡Ah! ¿Desapareció o no? Déjame pasar por hijo de la perra La wea Hoy los audífonos están medio charchitas, sí De repente como que no escuché cuando Ya eso es por esto Ah, ya de estar terrible malo No escuché cuando me rompió el cuello Fue como que me rompió el cuello en silencio Pero se escuchaba un poquito así como que El grito loco cuando se muere El grito, el grito, el grito ¡Holy shit, man! A ver, sigue, sigue ¿Tú crees que te aparezca un...? La pregunta no es Si creís que aparezca ¡Mira! Ahí está Ahí está el chupilco El chupilco Me ha enseñado a hacer buguea, mira Sí Sí, como que no quiere salir Y ahora sí... ¿Para acá puede desgraciar? Y... ¿Qué top eres llegar? Lo voy a llevar para que se enfrenten a un duelo a muerte Deberían pegarse esos hueones Deberían ser hermosos los huevos si se pegaran Si se pegaran los hueones De esta pajita De esta pajita No saben hacerla hueá ¿Qué pasa hueón? ¿Y tú dónde quedaste? ¿Te va a ir a 19? ¿Ya contuviste el virus? ¿Cuál es el virus? ¿El 209? 0... 0... 8 Seguimos con tú antes del 6 ¿Te falta la roja no más? Exacto No, yo creo que tienes que... Tirarlo a la mierda hueá Si no, no voy a poder subir Ahí va a llegar el... Tienes que... eso... Llegar antes de que... Para que no se... Ojalá tuviera las gotitas para el ojo O justo que yo tengo las gotas para el ojo en el anterior Oh... maldita sea Rígido... Lo escuché de hecho Si... ¿Te acuerdas de la... Ah, ya está ya Con la perra Vamos a pelear Cochino Caílca, caílca Pegué ahí como nena Esa hueá le decía Golpe... Cochino No se deja pasándolo ¿Qué fue esa hueá? No se como se abrió una puerta A veces llegan más Ah... Ah, qué onda Si, al parecer está... Está... Está muy bugeada, loco Lo bien que es que solo hay que hacer... Solo hay... Hay un paso para escapar, loco Lo único que hay que hacer es agarrar esa tarjeta roja Y podemos salir El problema es que el juego está muy bugeado No lo permite Pero, ¿sabes qué? En la de ahora... Uy, loco, te va a matar mañana, hueá Eh... De hecho... El... De hecho, mejor sube que mate el otro hueá Pórenlo, haz nomás Eh... No, quería decir Que la... Que... ¿Sabés qué? Mejor pescate... Paseate al ciento sesenta y tres Gírelo para atrás nomás O sea... Llévatelo lejos Porque ahí te va a jugar mucho, hueá Uy... 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 Cierra el hueá Y... Y ahora... Uy... Y ahora ponete lo... Lo... Eso mismo Y ahora hay que estar atentos Porque el hueón podría aparecer abajo Si... Así que... Tomáis la hueá y la piquéis como los dioses Obviamente Como Hermes Pero es que yo quiero como Prometeo Mmm... Mmm... Y Mercurio No, Mercurio es para hueánes Y Mercurio y Hermes Pero... Agarra la mierda Oh... Se metió... A ver... Tenía el... No, calmado... Quizás está abajo Navigator Quizás está abajo, quizás está abajo Ah... No voy porque de repente parece... Se quedó abajo, se quedó abajo Se quedó abajo Pues está afuera Bueno, ahora vamos a ver... Ah... Si, eso te iba a decir... Gracias... Gracias, maldita... Y ahí continuamos... Se nos había... Caído... De antes... Y... El chino hizo las mismas maniobras... Uff... Apretando... Evasivas... Para... Zafar... Ya tenemos la tarjeta roja... Si, ahí la tenemos, cabrón Y no está ahí herido, ¿no es cierto? No... Oh, el hueón... Ya... No, si... De hecho... Ojalá hubiéramos grabado esa parte Si, hueón... La verdad... Es que se había grabado... Se había buggeado la hueá del grabar... Así que fue peor... Si, porque pegué uno... Un... Un... Pequeo de espalda... Pero... Cuántico... Vamos a escapar a través de la misma... Del mismo refugio de los bichos... Ya que como los bichos están fuera... Entonces no pueden estar adentro... Pero vamos a ir... Que se te letran... Purr... Estamos... Bobbys... Por eso hay que hacer la chorta... ¿Qué? Ya... Mira quién está ahí... The Constructor... El arquitecto... Ah, qué chuch... El oso... El oso... Espérate... ¿Por qué tengo la tarjeta 4? Al piso... No va... Vámonos cabros... Uy... Te aparece ahí... Estábamos en fuego... Uy... ¿Qué fue esa hueón? Se lo vieron en el culo... Oh... 106... El problema... El problema de no haberlo dejado... Encerrado... Eh... Pero igual puede servir más adelante... Ya... A la mierda... Bueno... Estamos en... Mmm... Con esto quizás me lo quite... Ven para acá... Bueno... Ese pórtico... Está... Está activado... ¿Qué dijo? No, él no dijo nada... Está... SCP... No... Está el juguete de Eric... Cerca... Sí... El... El... Ahí está... Pero no hace nada... De hecho, sí... En el juego... Debería... Yo... La otra vez que lo vi... Yo pase por el lado... No me hizo nada... Ah... Quizás pase esto muy rápido... Espérate... Primero vamos a ver... El otro lado... El clan Dewey... Oye... Estos pasillos traen recuerdo... Estos son los físicos... ¡Maters! ¡Hola weas! Como en el aeropuerto... ¡Tun! Esta es... La oficina de un administrador... ¿Qué me acuerdo? Avanzaste ya... Estoy cerca de la puerta... Se supone... ¡Miren que está ahí! ¡Esa hueá te cura! ¡Esa hueá te cura! ¡Esa hueá! ¡Lol! Llegaron ellos... ¡Oh! Estamos tirados... ¿Este es el 5? Sí... La misma que tengo... Un radio... Pero... No... No tiene pila... Pero cantemos... ¡Campana sobre campana! ¿No van a quedar? ¡Auuu! ¡Miau! No te voy a agarrarlo... Es el... De Fatality... El documento que habla... De las... De las pillas bombas... Instaladas en el... En el sitio... En el sitio sin nombre... Pero... Se mueren todos los... Se ve con eso... Eh... Las primeras bombas... Son las bombas alfa... Que son... Bombas pequeñas... Para enterrar la mierda... Sí... Para enterrar toda la instalación... Ahora si queda la patada... Activan la... Omega Warhead... Que destruye todo... Claro... Una bomba de... Cinco megatones... Jajaja... Destruye todo... Claro... Todo excepto el chupa chapa... Ya... Si todos quieren que lo hagan... Jajaja... Jajaja... Man... That's... 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 That's a good ass shit... That's a good ass shit... That's a good ass shit... Bueno... Y así es como... El Clase D se fue la mierda... De hecho... Ya... Vámonos nomás... Vámonos... Estoy más relajado... ¡Pero mío! Ah... Jajaja... Calmado... Que... 173 está abajo... Uy... El güey... Están todas como el Mario güey... Jajaja... No... Pero siempre parece abajo... Si este pasillo es antiguo... No te acordás... Uy... Esta parte nueva... Ah... Está en la cafetería... Como mucha... Ah verdad... Había escuchado que había una cafetería... Pero esto no parece una cafetería... De hecho parece un... Como biblioteca... Vamos a entrar... ¡Pah! ¡Pah! ¡Eh! 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 Sorremoslo por si acaso... Aunque las ventanas no... No deberían parar a... A ningún chupito... ¿Asosías a algún... A algún... Intel Fox? No... Me refiero más bien a lo... A cualquier cosa... SSP... Lo que sea... No... Los buenos misiles yo los dejaste... Doctor Albert Einstein... Doctor DHS... Un anunciamiento... A todos los personales... ¿Están cerca? ¿Están cerca? El desplazamiento... Ha sido cerrado... Para asegurar... La seguridad... De 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 la seguridad... Doctor Gears... Como... Como... Como se me acaba en el... Steve Jobs... Creo que... Más porno... Jaja... ¡Oh! Los FPS... ¡Papu! Mira para atrás... ¡Oh! Está atrás... Está adelante... Tengo... 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 Bueno... Al menos en versiones antiguas del juego... Los... Los Nightmare Fox... Eh... Cagaban los... Los FPS... Cuando aparecían... ¡Oh! Mira que hay ahí... Código de acceso... Es el código del chino... Sí... ¡Para el notebook! ¡Estamos pobre! ¡Uy! Hablando... Me dieron ganas de comer comida china... ¡Oh! Ahí está la puerta... Tomate un papel de la puerta... Mentira... ¿Una puerta normal? Pero bueno... Tomate el papel que está en la mesa... ¡Pu! ¿Sí? Sí... ¡Ah! Ya... Ahí está la cosa... Ahora entiendo por qué... ¿Por qué está huyado? ¡No! Esta es una puerta común y corriente... Si se fijáis... Toda la instalación tiene... Puertas mecánicas... Y toda esa huya... Pero esta es una puerta común y corriente... Esta puerta se hizo... Específicamente... Para probar la llave... ¡Ah! Pero eso no es el SSP! No... No... El SSP es la llave azul... Ya... Pero no sé... Parece que lo dejé botado... Ya... Claro... Sí... No me lo traje... Si no podría haber intentado pasar por acá... Ajá... Para ir... No sé a dónde... Yo he cruzado al otro lado de la puerta... Sí... Es Brigio... Pero esa es la huya... Debe ir a la puerta... Sí... Tenía que esquivar al monstruo... Pero era el mea huya... Sí... No sé... Yo nunca... Nunca hice esa huya... ¿Por qué no ha seguido derecho, no? Ahí ya vengo... Es que acá... Se supone que están los 90s... Se supone... Ahí... Y... 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 A ver... Mira para atrás... Mira para atrás... Ahí se arregla... Cuando miráis para atrás se arregla... Lo que vino... Eh... Qué güey acá... Uh... Esto es bueno eh... No intenten llegar a las salidas... Diríjanse a alguno de los... De los refugios dentro de la estación... Eh... Pero si estoy usando una tarjeta... La puta... Pero el leque hizo... La tarjeta... La tarjeta... Pero nada pasó... Nada pasó... Gracias... No se está... Pero nada pasó... Uh... Ahora está acá... La computadora... No... No creo... Pero eso es un server... No... Sí... De hecho... Mira que hay ahí... No, no... Voy a ver... Ah... Son más... Verde... Ya... No funciona eso... Acá no hay nada... No puedo llevarme el CD... Eh... Agárrate el CD... No puedo... Espérate algo dice ahí... Ve a la cafetería... Y... Tráete una pizza... Arregla los errores en el servidor... Ve... Limpia la PC de chon... De toda la mierda que te metió... Ya... Porque le borre... Todas las weas... Le borre el steam... El orilla... Y toda la mierda... Oye... Pero... Sabéis que... Te acordáis del hoyo... Que... Metí ahí la mano esa que hay weas... No es cierto que te daba RAM... Te daba como unos chips... Unas RAM... Ah... Parece que pasaron los 94... Eso no... Porque ahora ya no se laggea... De hecho... Se laggeaba... Hacia atrás... Eh... Ah... Mierda... Que fue ese pito... Típica computadora... Con... Con... Con steam... Bueno... Ahí estoy devolviéndome... Calmado... Eh... Uy... Yo creí que era un weón... Era la lámpara... Uff... Men... Menos tarjeta... Nivel... Dos... No... Pero... Agárralo... Puede servir... Ya... Ya... Si te chupo ir para adelante... Que esa wea... Una grita... Si... Suena como que... Estaba quedando la cagada por ahí... Mmm... Ya... Yo... Ya veo que en cualquier momento morí... Weón... Estamos bobbing... Esto es terreno inexplorado para mí... Al menos... Cuentos... No se... No se... No se... No se... No se... Uh... Un resumen... No se... No se... Ya cae aquí Ya cae aquí Jeringa Jeringa Ahí hay un boliquín Uh, de freestyle chupi Parece Ay, weón, no Zombeca, zombeca Oh, esa weón no era cachada Nadie era cachada, weón Y si le metís la jeringa De seguro está infectado con 0-0-8 Estoy a ir a inyectar una, weón Vamos a botar el papel O lo botarías, es que no se me bajara el FPS Uy, que andas a un buggeo Y si, weón Ya, ya las jeringas quizás sirvan más adelante Eh, el Dr. Eli, weón Uh Ah, están los buenos dando vuestras ¿Por qué escucho a 106? No, es que en esa habitación siempre hay que escuchar a 106 No, es que en esa habitación siempre hay que escuchar a 106 De hecho, es que si paráis de caminar creo que lo hundí y llegaste ¿Qué hueá con Dr. Eli, weón? No, te ha quemado el Dr. Eli No Como que da paja leerla, así que me voy nomás Oye, ¿qué hay? Cuarto de conferencia Creo que hay una, eso y no hay nada ¡Eh! Shooter, ¿qué onda con el mouse? Sí, el mouse de repente sale la mierda Bueno, no puedo leerla porque hay un Porque el juego está buggeado Sí, porque le falta el archivo Sí Uy, parece que se ha quedado todo el rato esa letra ahí Ojalá que no ¿Y esto? ¿Puerta FI? Lul Uh, asegurí el ca la victoria Hijo la perra, no me va a dejar salir, weón Oh, tenés que... Exacto, tengo que ir a buscarlo Chucha, que baja, weón Juego culiao pesado Uy, a ver que sale una hueviva Ya, por ahí está, te cuido Sí, de hecho, justamente queda ese pasillo No, 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 no Apreta Eh, todo caso Continuamos chicos Se sigue cayendo este wey Pa, pa Vamos del lado Para esta mierda Eh, terrible cojo Ya que el navegador anda buggeando el juego Nos deshicimos de él Oh, listo Está yendo en la dirección correcta, ¿cierto? La misma dirección, no La misma dirección, no Me meto al... Al refugio de los bichos culiao Porque ya que están afuera No me los voy a encontrar adentro La Wilder Burn La primera va a montar también la tarjeta nivel 4 Que no sirve Si Jejeje La memoria no me falla Por acá, 106 debería aparecer Listo Desde el otro lado Ahí está Ya Bien para acá Bien para acá Antes el weyón había una animación que se desintegraba Ahora la weyón está como... Ahora como que... Como que lo esquiva Ahora como que baja así Listo ¿Sabes que pasó? No lo activé Ese fue el problema El problema es que lo activé de justo Y no lo pilló el cooldown O sea, lo pilló el cooldown La weyón mala Bueno, acá estamos entonces Me voy a llevar el papel quemado Por si llego a encontrar la... La habitación del Dr. Maynard 22 veces No, calmado que no he escapado todavía O no creo haber escapado O una mentira Estamos bobbing Aunque ahora como que se... Espérate, vamos a ver Tiene que aclararse la vista Oh, parece que sí escapé Hizo así Era una mentira No, no escapé nada Pero prefiero irme por la otra Misma weyón, gracias Jajaja Me había hecho que vaya a recibir el beso El beso del 106 ¿Qué es eso weyón? No tengo idea weyón Pero... No parece haber salida Qué raro weyón ¡Qué raro carlito! Mira quien está ahí weyón Hay un ojito O el 106 O el 106 me trajo a su... A su pieza A su pieza de diversión Mira como que te pestañeo cochino Te pestañeo Lo único que yo puedo hacer Jajaja Y se te cae un bailongo Y te deja tranquilo Me lo estoy pegando Que no pasa nada Me estoy desangrando No sé Escucho un sonido como que... Que ahí era algo A ver... A ver... Mire de ver... Tus manos no están tus manos weyón Su manco Maldición Dirijo en LOL O Gero Soft Storm Jajajaja Ufff, ufff Que llente esa weyón Eh, déjame salir con Cheto Mare Uff, 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 uff Wow Espera, me agaché Me agaché y salí Buena Que weyón Está ahí una trinchera Buena el SCP Y la trinchera Que weyón eso weyón Era un aeroplano me imagino De hecho parecía una... Que mierda ¿Qué? Feeling que weyón Me estoy desangrando Tiene que decir que parecía una libélula Avance nuevo O ya no voy a cainar Que lobo Que lobo Oye, que idea mía O había un SCP que era una trinchera weyón No, que me acuerde Ya, entonces lo confundí con otro juego Apenas camino weyón Que no tenéis ninguna cuestión para acuerrarte con esto Múltiples laceraciones Múltiples laceraciones Subjeto 9341 Causa de muerte Múltiples laceraciones Y severa Trauma por... De impacto Causados por una instancia De SCP-49-2 Ah, que onda 49 O sea, un zombie De los que... No de 008 Sino de los que crea el señor de la Plaga El señor de la Plaga No hay nada Pero hay que decirlo De vacilo bueno El 106 Jajajaja Hagamos los shortiwi mejor Shortiwi Shortiwi Eh A verdad, me olvidé botar la basura Y el osito? Y el osito? Y el osito? Se fue a México Estaba de vacaciones Y ahora si hagamos la shirta Uyuiuiui Uyuiuiui Lo puedo perder el antiguo igual Pero pasa no Si ahora te va a funcionar Si es porque antes Te moraste mucho ¿Acaso en caminar Igual lo vaya a perder? Si Si No como antes Uy, antes El principio era... Delicto ahora si estoy entre el derrick ahí estoy de nuevo para atrás ahí está, ¿viste? ahí quedaste, pochino, ahí quedaste acá está la cafetería ahí está el juguete de derrick no querís jugar con el derrick no, no, porque me podría dejar sordo no, en serio oye, no querí, pero... no quiero pizza no, está muy plana pero tómate una ya están jugando ya oh, mira que está acá si, po copa de café pegó una grabada en todo eso calmado, se usa el vaso para chuparme el café no sé si salía el vaso ah, crees que hay una grabada acá o no o tú crees que el night del día salió igual, nomás, con coco ya entonces pone God al tiro ¿cómo? God pone Dios, po no, po Dios, pone Dios, po en inglés ¿sí? no sé, po, para ver qué pasó ay, crasheé así crasheé así crasheé el juego crasheé el PC uy, crasheó el SCP, weón a ver, ¿qué tiró? un vaso vacío no, no puse el vaso vacío el del café, weón el que Dios no existe vaso de Dios vaso de Dios a ver no, solo me dio el vaso de Dios ah, ya, ya lo usé y no, no pasó nada ay, pues tu, 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 tu ti, 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 ti y te dice, la princesa está en otro castillo qué cosa podríamos pedirle? ponele salsa, po, po y coffee la hueá mala o sea, algo líquido que me cure miel hoy no lo había pensado vaso de miel dulce de miel y aquí erís ponen león toro-humana ahú suena mala pone sister qué otra cosa podríamos pedirle? ají, ají mejor me voy no isla vino, vino, vino wine Paso de vino Bueno, déjame evaluar este vino Gloss de Pirke, caja cartón Del 2015 Mal conservado Compraron el líder Mira que desgraciado ese hueván Está justo en el botón Te quiere, hueván Quiere que seas de él Quiere que seas su juguete Muévete, hijo de la perra Eres el juguete del juguete de Eric No le tengáis miedo si no hace nada No hace nada La huevo en espagueti Bueno, se fue solo Menos mal, tuve suerte El Dr. Maynard Dr. Maynard, tanto año Tan buena la cazuela Riquísima esa hueván Ya, si no me lo sé, hueván Dr. Gears El papi chulo Los huevos siguen andando en prenda Por favor, hueván La hueván, tomamos Activa No, 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 no me voy a eso Que recién está escuchándolo más bien Ay, ahora llenó Yo quería que no le estuviera expulsando Ahora no funciona Y este parece que está pegado Está pegado O está subiendo, mejor dicho Está pegado Ah, ¿verdad? Está como subiendo Uy, si de ahí salen los Nytale Fox Estaría de loco Vamos a tener que salir Un callejón sin salida Dr. Derp Derpy Dr. Derpy Hoy se celebró el chino Las cacas Las cacas máximas Cuidado, cuidado Las cacas máximas Uh, cuidado Y ahora vamos para allá Está diciendo el fanfiction de Derpy Uh, eso hueván era un hueván del Era un hueván del Halo Pero hueván era el Master Chief ¿Dónde estamos, hueván? Eso hueván, que brille, hueván ¿Vos crees que suda? Obviamente ¿Tú creí? Está re-bugeado el hombre Ojalá pudiera meterme de ajo el mueble Te había cachado ¿Sí? A ver, párate de ver Mish ¿Traído hoy? Oye, esos cubos brillantes ¿Qué son esas hueván? Parece que no cargaron las texturas Sí ¿Escuché bien? Sí, escucho bien, escucho bien Vamos con Cocos nomás ¿Qué me dijo que no escuché? Que no intenten salir de la estación Sino que se metan a los refugios Ah, bien ¿Estará ahí? No sé, no sé qué ya pasó Uh, parece que sí pasó Pero ahí viene de vuelta Sí, viene de vuelta Ah, no, cierra la mierda Cierra, cierra Ah, pero tiene para abrir ¿Cómo es el huevo? Obviamente ¿Qué hueván se fue? No Se le chupó Ahí pasa Star Jet Lost, hijo ¿Me perdió? Sí Ahora hay que esperar a que se vaya Es bueno seguir la pegada Huevón, la vendí ahí, huevón De haber sabido que se había ido para ese lado Mira, la huevía picada Sí, huevón Pero mami, ¿qué hace la rutina? Está subiendo Ahí está bajando Y ojalá que se vaya para la izquierda Abre uno más, compa Antes de que se devuelva de nuevo Ahí abrió algo Uh ¿Qué huevo huevón? Estaba cerrada la puerta, huevón Qué huevón Sí, sujeto de nuestro contralleno Eliminado por 90Fox Gracias O al menos grabamos acá, po Qué huevón Derek Pónele Derek No, Eric Pónele algo de ese sepego A ver, pues escribe 173 Fuera de rango Pónele al 106 Si me acordara de algún SCP que fuera agua Ah, me acordé de uno Pero no me acuerdo cómo era Qué número era ¿Cuál? El hielo rojo Listo Podría pedir ese A ver Pero con ese metilo Pero Shubi No te acordáis lo... No me acuerdo el número Ah, pero pégale el 500, po Pero ese SCP-500 es una pastilla, po Por eso... Ah, pero el Shubi te cura de todo, po Un frasco lleno de pastillas, güey Pero no creo Que pase esa agua No creo que sea tan fácil No No Ya, entonces pone una huevón A ver Orina ¿No hay jugo? LOL A ver, pone cualquier otra hueva A ver Milk ¿Cómo no va a haber jugo, po O sea, huevón A ver Naranja Bueno Del SCP-200 Acaso de... De huevón O sea, no quería pedir otro Por fuera No ¿Cómo me sale? No Ah, pone cualquier hueva Pone LOL A ver, pone LOL Pera O huevón pere, güey El huevón frutal El huevón frú Huevón fruta Naranja y de pera Mmm, tiene buen sabor Uy, yo creí que te quedaste pegado No, un mensaje culiao Desaparece Demasiado dulce para mí Uy, nenita culia Ya vamos a pedir una fruta de hombre Hola, güey El... 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 Estoy forrado un vaso Pónete un wiki, no más Y que tomes alto a ver qué pasa Muy dulce para mí Me asustaste ¿Qué onda esa huevón? Está trolleando Sí, hijo Dijo Acá la hago con el chino Cuidado La culpa es envenenada Si... Me imagino que si ponía envenenado Te voy a envenenar, ¿no? Obviamente Ya sabemos que para el otro lado Está el asensor Así que a seguir nomás Ajá ¿Y a dónde está el Lytlefox? Más adelante Estaba cruzando esa puerta ¿Abrilca no? ¿Pero vamos para acá primero? Vamos para acá, van a salir Porque no es la Drogilca Ya, vámonos Uy, la huevón ¡Vale! ¡Abre nueva, güey! Los servidores ¡Abre nueva, a ver! ¿Qué onda? Vale, recién salió Un anunciamiento a todos los personales El levantamiento a la puerta B Ha sido cerrado Para asegurar la seguridad De las áreas altas de la Facilita Por favor recuerden Recuerden que estén Dentro de las escuelas de evacuación Hasta que la Facilita Ha sido asegurada Ahí está el otro Vamos a ir por acá entonces Cuidado Veo con el ojito ¿Está yendo de él ese culero? 106 Olvídense del Clase D No dejen de mirar la estatua ¿Dijo eso? Sí Es que no escuché ¡Shh! ¡Shh! La estatua está en la caja Sí La capturó Ok Ya Ya abrí ¿Pero igual no escuchás ahí? ¿Segundo escuché? No Escucho a SSP 96 ¿96? Yo escucho al 106 Ahí está ¿Lo escuchás? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Ah como que lo miraron decís tú ¿Y ese culiao? Ah el traje El traje que dejaste la traje Uh no lo mirí Está de espalda Está de espalda Sí, sí, sí Tenís que mirarlo a la cara ¿Pero para qué arrancáis? Sigue derecho Es el área de contención pesada No tengo razón para volver acá Pero necesitáis Oye, necesitáis hablar con los computadores Pero también puedo escapar por la puerta de agua Ah la chupada Uh Ah estaba por afuera Debe estar por ahí hermano Oye si no estuviera tan bullo este juego sería la raja Oh Surrilca la duelca Un choto pare No, te tiraste we Te tiraste we Te tiraste we Juiste bueno Y jugó la perra Ah Miren se están llevando ese weón Se la hacía arreglos Se están llevando Se están llevando Se lo robaron weón, se lo robaron Bueno weón Como la voy a besar Reventa 2 Le reventa 2 Oye pero calmado Dejemos este capítulo hasta acá Manda saludos Y seguimos en el próximo capítulo Ya bueno Ya saludos a todos los cabros Sobre todo a los que siguen siempre ahí a la arcana A la niña arcarina Que siempre preguntan por las weas Como Oye cabros Y que onda con la clase Tago miel Calmao si ya leí sobre eso Si se hace un stream Ahí podríamos hacer eso Para la próxima ocasión Ya chicos nos vemos Hasta luego Chau chau See you around Compartan, suscribanse Y denle like a todas las weas Chau 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 Tire porno